Música Alcalde Carlos Otero manifiesta que Cartagena es la segunda ciudad más segura de Colombia. Esta semana quedará lista la licitación para el contrato de la limpieza de los canales de aguas pluviales. Así lo manifiesta el alcalde. Alfonso Borré, Edil Localidad 1, asegura que los recursos para el Fondo de Desarrollo Local están en 2.500 millones de pesos. Música Una política limpia y sin ofensas a los candidatos a la alcaldía propone Alfonso Borré. Música El pueblo de Cartagena tiene la última palabra para elegir su nuevo alcalde, dijo Alfonso Osorio Rico. Música El concejal Hernando Trujo sostiene que el control político se está haciendo para defender los intereses de Cartagena. Música Los índices de homicidio disminuyeron los últimos tres meses en comparación a otros años, asegura Freddy Goyereche, director del Consejo. Música Alcalde Carlos Otero manifiesta que Cartagena es la segunda ciudad más segura del país. Esta semana quedará lista la licitación para el contrato de limpieza de los canales de aguas pluviales. Así terminó diciendo el alcalde Carlos Otero Gers. Bueno, hoy tuvimos la presencia en nuestro Consejo de Seguridad, en el Alto Consejo de Seguridad y Convivencia, y la consideración de él, por todas las cifras, a nivel nacional, Cartagena, si no es la más segura, es de las dos más seguras de Colombia. ¿Cómo está el mercado de Santa Rita? Esta semana que viene ya colgamos los prepliegos de la licitación de 8 mil millones de pesos con interventoría incluida. ¿Los canales estamos listos para la ola invernal? Ya firmamos el convenio con Edurbe para entrar a trabajar con una contratación específica a través de fiducia para que los recursos no se defienden, sino específicamente para eso. Música Alfonso Borré Edil, por la localidad número 1, asegura que los recursos para el Fondo de Desarrollo Local están en 2.500 millones de pesos. Los fondos de desarrollo del año 2013, ya la Junta Administradora hizo la resolución correspondiente, va en proceso que está ahora en la Secretaría de Planación para el tema de las disponibilidades, y yo creo que a más tardar, en 3, 4 meses, se deben estar ejecutando los 2.500 millones de pesos que va a elaborar la Alcaldía Local de Histórica del Caribe Norte. Una política limpia y sin ofensas a los candidatos a la Alcaldía propone Alfonso Borré, Edil de la localidad número 1. Un proceso político de la ciudad de Cartagena con el decreto que pidió el Ministerio del Interior con fecha de 14 de julio, ya se puede decir que arrancó este proceso político y se debe hacer una política limpia sin ofender a ningún candidato, porque esto es un tema de democracia que cada cual elige por el candidato que mejor le parezca, que es para la ciudad de Cartagena. ¿Cuál es su tendencia? ¿O en quién está usted confiando su voto y a sus amigos? Bueno, yo estoy completamente con la doctora María del Socorro Bustamante de Cambio Radical, porque el Partido de Integración Nacional hizo una alianza con la doctora María del Socorro, creo que es la persona más idónea para culminar estos dos años que hace falta para terminar el periodo de alcalde. La doctora María del Socorro tiene una experiencia, creo que tiene la ciudad en la cabeza y es la que podría orientar a la ciudad de Cartagena en estos dos años que hace. Los índices de homicidios disminuyeron en los últimos tres meses. En comparación a otros años, el clima social de Cartagena está seriamente afectado y es la causa principal de la intolerancia entre pandilleros, indicó Freddy Goyeneche González. Las estadísticas están bien, las cifras registran una disminución de homicidios en los primeros tres meses del año, sin embargo, es interesante observar que a pesar de que se presenta una disminución en los homicidios, la composición de esto, a la hora de desagregarlo para analizarlo, muestra un crecimiento de homicidios que tienen que ver con intolerancia social, tales como la violencia transfamiliar, como las riñas personales, como las riñas de pandillas, mientras que, si bien es cierto que aún figuran, y figuran de manera significativa, los homicidios por sicariatos, esto viene disminuyendo en términos del total de los homicidios que ocurren en la ciudad de Cartagena. El pueblo de Cartagena tiene la última palabra para elegir a su nuevo alcalde, así lo manifiesta Alfonso Osorio Rico. Bueno, yo creo que el pueblo de Cartagena tiene unos antecedentes sobre la elección por opinión de las personas, según los intereses de la ciudad. Considero que el arbitrio del pueblo es quien va a decidir sobre quién debe ser el alcalde para esta ciudad. La seguridad en los barrios de Cartagena requiere de una verdadera política administrativa. Se hace urgente invertir en el aumento del pie de fuerza, así lo sostiene Alfonso Osorio. La seguridad en esta ciudad. Bueno, eso sí es una cuestión relativa porque nosotros vemos que en el país existen unas incidencias de delincuencia común y que hay que ponerle mucha atención. En Cartagena yo creo que se están haciendo todos los esfuerzos porque eso rebaje desde el punto de vista delincuencial, pero hay que hacer muchos esfuerzos. Nosotros tenemos que crear una conciencia ciudadana y no solamente de las personas que estamos pasivas en la paz, sino para aquellas personas que son activas precisamente en la violencia. La ciudad se hunde, así lo denuncia el periodista Amaury Muñoz, quien hace un llamado a los candidatos para que recuperen la confianza y seguridad para los cartageneros. El comunicador social Muñoz Echenique dice que votará por Dionisio Vélez. Amaury Muñoz, Amaury, ¿cómo estás viendo a tu Cartagena hoy? Bueno, hasta ahora está hundiéndose. Si tiene media cabeza, abuela es mucho, porque con estos meses de inactividad y actividades en la administración, esto ha sido de la locura. Si veríamos de algo que más o menos estaba componiendo Cartagena, con los cuatro años de una buena administración que hizo Judit Pinedo, después caímos en campo pensando que podría hacer su trabajo bien al nivel de la gente popular, que lo apoyó, pero no. Después de su enfermedad y cayeron los buitres, y en el estado que está Cartagena está que si no llega alguien a la administración, con sentido de ciudad, a apoyar a toda Cartagena y desarrollarla como debe ser en su plan de desarrollo, ahí yo no sé qué vamos a llegar, vamos a tener minas hundido en la bahía que todavía sigue infectada. El debate a la Universidad de Cartagena demostró que todo era un rumor sobre la corrupción, y tenemos la mejor universidad de la costa y la nación, así lo ha manifestado Hernando Padahuit. El representante brinda su apoyo a María del Socorro Bustamante. Bueno, lo que te puedo decir es que en el debate se demostró que eran simples rumores, simple información no oficial, y creo que la gente que participó en el debate, y que de alguna manera tuvo una postura a favor de la Universidad de Cartagena, demostró que la universidad ha venido en ascenso, ha sido manejada de la mejor manera. Yo creo que si hacemos un comparativo de lo que era la Universidad de Cartagena hace 10 años, hoy podemos sentirnos orgullosos de una labor importante que hace el doctor Germán Sierra con todo su equipo de trabajo, no sólo para la ciudad de Cartagena o los estudiantes de la Universidad de Cartagena, sino de todo el departamento de Bolívar y departamento de Sucre y de Córdoba, porque la Universidad de Antioquia, la Universidad de Cartagena tiene presencia en varios departamentos y se ha convertido en un alma mater de carácter regional que ha traspasado los límites hacia una mejor calidad. Se hará una revisión al emisario submarino, porque está atentando contra el ambiente sano para los cartageneros, aseguró el concejal del Partido Liberal, Hernando Truco. Estamos preocupados por la parte ambiental de la ciudad, sobre todo tenemos que revisar ese tema del emisario submarino que no hemos tragado tranquilamente como aparentemente creen los ciudadanos cartageneros y colombianos, que ya el emisario submarino eso pasó, eso hay que revisarlo a fondo, la parte ambiental, mientras el Plan Nacional de Desarrollo habla de que tenemos que controlar la recuperación de los cuerpos de agua y de todos los mares, pues en Cartagena estamos nosotros dañando el ecosistema, nosotros estamos dañando toda la parte biológica de la ciudad de Cartagena, estamos impulsando a la gente a contaminaciones permanentes. Yo creo que eso lo tenemos que revisar y el control político lo tenemos que seguir haciendo. La ciudad está convertida en un marasmo institucional, sostiene Felipe Vergara. Los candidatos deben trabajar contrarreloj para resolver en algo la seria problemática social. La situación política administrativa, Javier, veo una situación de un marasmo institucional. Esta es una ciudad donde tiene demasiados problemas y el próximo aspirante a ocupar el cargo en el solio del Palacio de la Aduana tiene que pararse firme porque hay demasiados problemas que tiene que resolver de inmediato. La salud, la educación, Transcaribe, el plan maestro de drenaje y aguas pluviales, pero para qué más te voy a decir, te voy a ir marcado de basurto. O sea, hay miles de problemas que tiene que resolver el próximo alcalde y tiene que ser una persona idónea, capaz de poder resolver esos grandes problemas que tiene la ciudad. Felipe, o sea que las pandillas que se encuentran en el Palacio de Aduana saldrán por todos los huecos. Sí, señor, las pandillas tienen que salir. Mira, es que el problema de la ciudad de Cartagena es que es una ciudad que no avanza, a pesar de que desde el punto de vista privado sí avanza, pero desde el punto de vista público no avanza. Entonces necesitamos que haya una confluencia entre el sector público y el sector privado para que haya el trípode del desarrollo social. No hay gasolina para realizar los patrullajes, asegura el agente del DADA, Javier Carrasquilla Cueto. ¿Cómo anda la movilidad en Cartagena? Bueno, en estos momentos tenemos una óptima movilidad, pero tenemos un inconveniente con el combustible de nuestros motorizados. Se nos ha hecho dificultoso cumplir con la labor que veníamos cumpliendo desde el mes de enero, porque para esa fecha hemos tenido problemas con el combustible, pero no de parte de la dirección, sino de parte de la oficina de logística en la alcaldía, que a través de unos trámites todos engorrosos nos tiene sin gasolina, afectando lógicamente, como no queremos que la ciudad se paralice, a veces nos toca colocar de nuestro pecunio el preciado líquido. ¿Cómo hacen entonces por las noches, donde la gente se toma uno que otro que trajito? Bueno, estamos haciendo unos operativos estáticos y a veces móviles, bomba al amparo, bonga del sinú, y como les cuento, estamos tocando nuestro bolsillo para poder echarle gasolina a los vehículos. El Pito García, como se le conoce en Cartagena, manifiesta que se necesita trabajar más por la seguridad y que los candidatos no deben tener tantos compromisos politiqueros. Miguel Navas y Dionisio Vélez son las dos mejores opciones para gobernar a Cartagena, así lo asegura Rafael García, El Pito. Estos candidatos todos para mí son buenos, pero aquí el que tenga más votos y tenga más plata en el bolsillo puede salir para alcalde lo que falta al año, sean dos años y medio que faltan de alcaldía de Cartagena, porque esta alcaldía quedó toda destrozada como está, está destrozada, la ciudad de Cartagena. ¿Cuáles son los candidatos que usted más ve con opción de ganar? Veo a Miguel Navas Meisel, muy buen candidato, fue gobernador de Bolívar, fue representante a la Cámara por Sucre, también me gusta a Belén Estrujillo, que también es un muchacho nuevo, empresario, también me gustaría, María del Socorro es política, me gustaría mejor Miguel Navas o Belén Estrujillo. Omar Carrasquilla asegura que la ciudad está en el limbo y que los candidatos deben darle a Cartagena el lugar de honor que merece. Realmente de la perspectiva del neurolingüismo veo una ciudad muy abandonada, una ciudad que prácticamente no tiene valores, o sea, no vemos metas definidas. Esto es, estamos en el limbo, como decía Calés Morales, esperamos que pronto el próximo alcalde realmente aplique los correctivos de casos y sea la ciudad que se merece en los cartageneros, Javi. Mercedes Hoyos dijo que ella no es puya ojo y que siempre ha votado por María del Socorro Bustamante. ¿Cómo está viendo usted las elecciones en Cartagena, doña Mercedes? Para mí está bueno, para mí, pero yo no quiero que nadie no vea a nadie, porque entonces ahora me están diciendo que no me quieren atender los concejales de aquí. Entonces no me conocen ahora, la Daira me daban plata y ahora no me van a darme más plata porque yo estoy con puya ojo, que no sé qué, yo nunca sigo puya ojo. Yo sea sincera en ellos y yo sea, a pesar que yo tengo años de estar con ella, tengo años de estar con Daira y yo no puedo hacerle la traición a ella, porque entonces Dios me castiga. O sea, que usted está con la doctora María del Socorro Bustamante Ibarra. Yo estoy con ella, pero ahora no me dejan ver a ver con ella, porque la gente me está diciendo que yo soy puya o que no sé qué, no sé cuándo aquí.